¿Qué está pasando con el CIC? Tenemos ya año y medio de prácticamente su gestión. Sí, bueno, no. Y no hemos avanzado. Sí, espérame tantito. Hemos avanzado lo que nunca se había avanzado. Hay que admitir, nosotros no tenemos problemáticas con el sector transportista, no hay paros masivos, no hay choferes que se tiran a las ruedas de los autobuses, estamos trabajando poco a poco. Lo que pasa es que hay que admitir, los grandes proyectos no se logran de la noche a la mañana. Miren, recuerden ustedes lo siguiente, el CIC implica que algunos sectores transportistas renuncien al ejercicio de su concesión que han venido realizando durante años. Implica su sustento, bien o mal, con camiones nuevos o camiones viejos, pero es su sustento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer coincidir los intereses de las partes. El problema es que la gente no ve este avance, y lo que sí ve es que les han quitado un carril de circulación y vemos, por ejemplo, un incremento en el parque vehicular del transporte público. Lo de la pérdida de ese carril, así es, así ha sido, no se está quitando, ya estaba cuando nosotros llegamos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es un cierto tipo de educación vial, es decir, ahí viene caminando, recuerden, aquí no vas a poder meterte. ¿Pero en un año y medio? Claro que sí, Vicente, si no es fácil, los intereses... No debería estar ya, digo, lo sabían desde un principio. Claro que deberíamos de estar ya trabajando, pero cuando hay intereses, cuando no hay coincidencias, tienes que trabajar de cómo hacerle para que haya coincidencias. Ya no es como antes, hemos evitado amparos, ya no hay amparos, hemos evitado demandas, ya no hay demandas, hemos tratado de conciliar intereses, estamos conciliando intereses. Yo sé y es válido que la gente se espera, claro que se desesperen. Uno, se nos vendió como un producto del non plus ultra, no es cierto, no es así. Simple y sencillamente tenemos que hacer las cosas en términos de la normatividad. Déjame terminar, dices tú que la gente está desesperada, todos estamos desesperados. Porque cada camión del CIT implica sacar dos o tres calabres, dos o tres taxis. Entonces, hay intereses, espérame, me vas a sacar, ¿qué hemos hecho nosotros? No renuncies a la existencia de tu concesión. Danos oportunidad de trabajar para que veas cómo funciona. A esos son los intereses. Tengo 20 años con mis placas, renuncia a ellas. Espérame, que haya cambio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Demostrando que se puede funcionar sin perder aquello de donde asirte para salir adelante. A esos intereses me refiero. ¿Cuándo vamos a empezar a mirar esa reducción del parque, del transporte público, para que haya más espacios también? ¿Cuándo se va a empezar a aplicar realmente? Ahí les va a mirar. Por ejemplo, ¿dónde tenemos más vehículos X color? No, por no referirme a nadie, no hemos lastimado susceptibilidades. En donde no pasa el CIT. En Boulevard Agua Caliente no hay CIT. Ahí está saturado. ¿Y qué hemos empezado a hacer? Aquí hemos platicado con los líderes. Muy gente, muy dispuesta a hacer las cosas. Pero quieren ver pruebitas. Quiero ver que actúes. ¿Y cómo acordamos ya? Los operativos, no para perjudicar, sino para despresurizar. Estamos creando, hay un programa especial que se tiene que hacer en donde nos permite definir cuántos vehículos son los que deben de estar en tal lugar. Por ejemplo, aquí en CIT, donde está el CIT, convergen azul y blanco. Y sin problema. Y ahí van. Entonces, esa es una prueba de decirle a ellos, a los otros grupos, a ver, aquí vamos a trabajar. Porque acuérdense que está el masivo, está el taxi. Y el masivo, pues está el CIT, las dos empresas que nos dan el servicio del RAID. ¿Ok? Y con ellos hemos seguido trabajando poco a poco. ¿Dónde se nos eleva considerablemente en lo que es el taxi de ruta? El CIT en Valle de las Palmas, alcalde. ¿Cómo está la situación? Yo leí dos cosas. Una, que había dos empresas que se querían meter y que se estaban peleando por eso. Y otra, que no son suficientes los camiones y por eso se meten en estas otras empresas. Sí, la primera parte, no, lo que pasa es que la primera parte pudiera ser cierta. Es decir, no son suficientes. Falta, hay que subsanarlo. Pero no podemos permitir que ante la falta, ilegalmente se introduzcan sitios o rutas. No se vale. Tienen que reunir los requisitos propios para poder entrar. Si después del estudio, el PIMUS, si mal no estoy, y del impacto ese de necesidad de vehículos, pasan, se pasa por Cabildo y se abre la ruta. Pero de llegar y dicen, no, es que aquí le falta a la gente y a mí me hablan mucho y yo vengo aquí a relojar a la gente. No, no es así. O sea, tiene que haber una regla. Tiene que respetarse la normatividad. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero ¿y mientras qué hacen los estudiantes de Valle de las Palmas? Claro. O ya, por ejemplo, los habitantes, ¿no? La nota de esto es, el alcalde, voy a decirlo así, el alcalde justifica la falta o insensible a la problemática de los estudiantes. Pues sí, es una parte que te toca mediar. ¿Cómo? ¿Qué tienes que hacer? Hablando con estas gentes, incrementándoles a estos. O sea, estás en medio. A ver, metan más taxis de ruta. ¿Y la ley? ¿No la observo? Ahorita soy el carnicero. No, mañana pasado voy a hacer la carne de la matanza. Y es sobre mí, van a decir, oye, espérame, me diste un permiso, estoy trabajando, pero está fuera de la ley. Ah, denuncia penal en contra de este cuate por otorgar un documento que no tiene facultad para hacerlo. Pero es que luego vimos una, para decirle que no hay resultados concretos y los problemas siguen siendo los mismos. Claro. Por ejemplo, hoy nosotros hemos tenido reportes de los estudiantes que hoy ya el CID les está cobrando transbordo, aun cuando vengan en la misma dirección, que era algo que antes no les hacían. Bueno, lo que pasa es que hay que afinar, son parte de la problemática que tenemos que solventar. ¿Cómo se está dando? Se supone que no hay cobro de transbordo. El CID, nos guste o no nos guste, es una alternativa y es un proceso natural con el crecimiento de la ciudad. ¿Cuándo vamos a ver algún avance? En cuanto logremos conciliar las acciones, intereses de las partes, ¿para qué? Para que no nos lo interrumpan de la noche a la mañana. Les voy a ser francos, el día 6 de agosto pensábamos que íbamos a salir. El 24 de agosto. El 6 de agosto. Pensábamos que íbamos a salir. Ya, era inminente. Yo dije, espérate. ¿Qué es lo que lo detuvo, Ángel? Oye, la no coincidencia en la operación de compra-venta de las acciones. Ok, entonces, dije yo, no. Todavía no vamos a dar a conocer qué vamos a hacer. Hasta que no esté firmado donde Vicente me diga, ya le compré a Moisés. Ya está, sí, voy adelante. Mientras tanto, ¿qué tal si Moisés dice, ay, espérame, no me gustó X y Vicente dice, no, no, si me explico. ¿Es para crear la nueva empresa de empresas por usar los términos de reestructura? ¿Se va a reestructurar? No, no, la empresa, ese tema ya está solventado, está superado. Aquí lo que tenemos es la empresa recaudadora, ¿verdad? La empresa, empresa es Exitza. Ok, y Exit, municipio. Exit, municipio, es la que maneja, por decir así, tiene el control. Por eso es la autoridad, por eso es la empresa cobradora y Exitza es la empresa, vamos, de los transportistas. Que encabeza a Napo Aguirre. Hay muchas gentes que están ahí metidas. Es que el problema es que no hay mucha gente, la realidad es que no hay mucha gente, está en una cuestión mayoritaria, está Napo Aguirre. Doce empresas, ¿no? Doce. Esa empresa de empresas que abarcaba principalmente a la señora Aguirre, se introducen, quedan Altiza, queda 24 Febrero, queda el Tijuanaense, Cheboyen, vienen, pero esas son en lo principal y vienen las rodantes que le denominan, quienes se adhieren al programa. Está Don Nico, está Baltazar, están todas las gentes que de alguna manera han participado. Esos ya están, digamos, que acordados. Ya está acordado. Ok, ok. Es un avance, yo creo que es un avance, ¿no? Es un avance del tamaño del mundo. Entonces, pensábamos que el 6 de agosto, o sea, fue cuando dije, ya estoy, ya casi, 6 de agosto, obteníamos la autorización, se afinaban los intereses económicos del comprador y del vendedor, ¿verdad? Porque Soproes está vendiendo su participación, ¿verdad? En eso están ahorita quiénes son los compradores, quiénes son los integrantes de Soproes, por respeto a esa privacidad de los particulares, ¿verdad? Porque Soproes no es del ayuntamiento, Sitsa no es del ayuntamiento, Sitsa es una empresa, entonces respetando esa parte, ellos se están afinando. Solo espero que no se rompa alguna parte del diente de la rueda que eche a volar todo, que eche a perder todo, porque entonces sería catastrófico. Es decir, no funcionaría en los términos, ¿por qué? Porque de nacencia, puedo decir así, desde que nació, nació mal, muy acostumbrados estamos a que ahora, que antes la autoridad imponía. Ahí estaban los resultados, me falta, nos falta ahora, que el comprador de Soproes y el vendedor de Soproes afinen, coincidan en las cantidades que es de ellos, para que no se rompa el diente de la rueda, vamos, no se rompa la banda, si se rompe la banda, pues tendremos que decirle, se rompe la banda entre ellos, a ver qué hacemos, volver a ver licitación, a ver qué hacemos. ¿Cuánta gente está utilizando el SIT hoy por hoy antes de aventarlo? Miren, cuando había 9 mil personas, hoy tendríamos 23 mil. 23 mil, correcto. ¿Y de adias? Ese es cuanto a las alimentadoras, ¿no? Sí, 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 porque acuérdense, miren, el SIT no es nada más el camión rojo, se bonito. No, el SIT es las alimentadoras, que tienen que estar llevando gentes al insurgentes, por ejemplo, porque se acopla más, ¿verdad? Que haya alguien que haya todavía, no quiere, me reservo el nombre, ahí vamos jalándolo. Y estoy seguro que en cuanto vean ellos, una vez, afinándose el comprador y vendedor, y empiezan a ver los transportistas que son quienes nos pudieran parar, que pudieran romper este equilibrio, porque son quienes tienen los camiones, dijeran, no, yo no voy a acercar gente al SIT, entonces yo me quiero esperar a que eso suceda. Pero traemos ahorita, de la que la información que nos dan son 23 mil diarios, ¿cómo vamos a multar cuando no está trabajando ni siquiera en pruebas formal? Pues cómo, no es justo, ¿por qué entonces prorrogamos? Por esa razón, pues cómo voy a cobrarte, espérame, pues ¿y dónde está el SIT? No, señor. Dos, el, 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 si es necesario prorrogarlo un poco más, lo vamos a tener que hacer, y si es necesario cancelarlo, el ciudadano tiene que saber.